Y tú vas a tener que explícame cómo fue que tú me enamoraste Y ahora te conozco y tú me agarraste O con tu espiro te voy a hacer Porque todo con tu mirada me enamoraste Yo te amo Tú voy echando aquí tanta tensión de sorpresa Y tú te ocupas, me imagino yo te atrevo a involucrarte Pero tú no vas a poner un huevo y tu salón Y en la clara voy contando tus hijas de calendario Para acordarte de sí, todo lo que te construyo Dos manos y de sorrisas y de cuantos ritos Hay que tenerla que quitarme ese ritmo Y en cuatro años sin tu mamá tenés que esperarte Porque yo no puedo regresar Y aunque me metes fila, no voy a tocarte Cada uno, cada uno, los detalles Quiero entreparme y el estilo de que no sabe Saben de quién, por qué tú eres el que sabe Esta vez como te enamoré Y la vez con dorra, te diste sol Y la voz que te está chiquita Y en tu cara te ganó el que La que tú mueves y te crías Voy a amar y si te lo pusiste Hola, hola, soy Idis y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a aprender, amigos Esta canción de Rosmaría y Romeo Santos Se llama Tú vas a tener que explicarme Es el ritmo, si ustedes me la pidieron Acá estoy compartiéndola con ustedes No olviden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo Activar la campana de notificaciones Y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video Ahora sí, comencemos Bueno, vamos a aprender entonces Los acordes de la canción primero Por si alguno no desea hacer el intro y el ritmo Y eso, simplemente va a tener los acordes listos El primer acorde que vamos a hacer entonces Es un Mi menor, si quieren solamente Acorde normal de Mi menor Luego sigue Si menor Si bemol menor Y luego caemos al acorde de La menor Y luego Si7 Acá Otra vez Mi menor Si menor Si menor Si bemol La menor Y si7 Esos serían los acordes Digamos así La versión mediocre de la canción Por si no quieren hacer el ritmo como es Y demás Listo Esos serían los acordes básicos Principalmente por las personas que estén comenzando Si yo que ustedes llevo un tiempo tocando guitarra No les permito que hagan eso Ya deben tocar la canción como es Entonces la canción empieza con un intro Que es con esto Y cae una vez al Mi menor 7 acá Listo Entonces Esto sería en la cuerda número 3 espacio 2 Hacia la cuerda número 3 espacio 4 Y luego pisa en la cuerda número 2 espacio 3 Y luego pisa en la cuerda número 4 espacio 4 Y tiran la cuerda número 6 la cuerda 4 y la cuerda 3 Listo Otra vez sería entonces hasta ahí Entonces tiran las cuerditas Luego tiran las dos cuerditas esta la número 5 y la número 4 Perdón la número 4 y la número 3 Y apagan Sería Y terminan tirándolas todas Y luego de eso hacen este como un riff acá Que es acá Como si fuera un pad new Listo La manito lo más cerca posible al puente de la guitarra Para tratar de hacer como el efecto que va haciendo ahí la guitarra Listo Completo Hasta ahí sería esto Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Listo Es el riff que vamos a hacer ahí Para que suene lo más parecido posible a lo que va haciendo la guitarra Listo Si no simplemente podrían hacer el acorde y ya O sea simplemente podrían hacer esto y queda bien Listo Luego pasamos al acorde de B menor En B menor 7 Tocamos la cuerda número 5 4 2 Y luego apagan y luego tiran todas las cuerditas Otra vez Y luego pasamos al acorde de B bemol Luego la menor Lo mismo, el mismo arpegio 5 5, 4, 3, 2 Luego tiran Y luego B7 Y otra vez Hacen el glisando Lo pueden hacer así O simplemente así Si se dan cuenta Entonces en el La menor También hacemos el Pad Mu Y en el Mi menor 7 Listo Y eso sería como la base de la canción Luego de eso hay una pequeña variación Básicamente toda la canción se toca con los mismos acordes Simplemente que más adelante se hacen unas variaciones rítmicas Y entre esas variaciones tenemos que ya no hacemos este adorno Sino que hacemos acá en el B7 Y hacemos en el B7 la segunda cuerda al aire Luego la segunda cuerda espacio 3 Y luego nos vamos acá a el Mi Pero ahora vamos a hacerlo con arpegio así Eso sería entonces cuerda número 4 Espacio 4 Y cuerda número 2 Espacio 3 Las que van a pisar Y el arpegio sería cuerda 6 4 3 2 Y apaga Y luego simplemente van a tocar la cuerda número A tirar de ellas De la cuerda número 6 La cuerda número 3 Y la cuerda número 4 Sería entonces Si se dan cuenta Y eso sería básicamente toda la canción Más adelante podrían hacer otras variaciones rítmicas Si ustedes quieren Que sería por ejemplo esta Que también de hecho la hace ahí Y otra vez Lo vuelve a hacerlo Entonces es Abajo, arriba, abajo, arriba Es como si hicieran esto literalmente Simplemente que lo estamos haciendo con un pad nido listo Lo más cerca posible al puente de la guitarra Y eso es lo que le va a dar el efecto diferente El efecto del sonido especial Así que sería importante que lo pudieran hacer así Y listo amigos Esa sería toda la canción Espero poder escuchar sus increíbles versiones Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram Que es a Roise de Ortega Y siempre los escucho Y me alegra mucho cuando los tutoriales les son útiles Y me comparten sus increíbles covers Ahora siguen haciendo más Que tengan momentos súper lindos El resto de su día Chao Y ¡Gracias!